hola bienvenido a la quinta práctica de vuelta al yoga en la práctica de hoy vamos a centrarnos en la zona de las caderas y vamos a realizar una práctica que trabaje tanto movilidad como fuerza empezaremos sentados sobre los isquiones colocando una pierna delante de la otra con los pulgares vamos a ir a buscar las caderas empezamos con los pulgares hacia adentro los vamos llevando hacia afuera de manera que creamos espacio inhalamos alargamos la columna y al exhalar la traemos hacia delante en una flexión de cadera dejamos ir las manos al frente relajamos el cuello y empezamos a respirar y empezando desde esta postura ya estamos trabajando las cadenas realmente cuando hablamos de una práctica que trabaje las caderas podemos estar hablando de cualquier práctica de yoga hay 22 músculos de nuestro cuerpo que se están relacionados con la cadera podemos estar hablando de isquiotibiales de glúteos abductores aductores realmente infinidad de músculos incluso podríamos considerar los abdominales y algunos músculos de la espalda así que básicamente cualquier movimiento que hagas va a estar trabajando la cadera empieza a respirar de manera constante buscando comodidad en asana estira su casa no la asana es cualquier postura estable y cómoda no hay respiración más y con la siguiente inhalación lleva las manos hacia ti alarga la columna y cambia las piernas la izquierda va a estar por delante esta vez inhala alarga la espalda lleva los pulgares hacia las caderas hacia el interior y poco a poco ves apretando hacia afuera de esta manera tendrás más espacio para atraer tu pecho tu torso hacia delante y alargar los brazos la articulación de la cadera es una articulación esférica donde la cabeza del fémur el hueso del muslo se encaja con el acetábulo una especie de agujero con forma redonda que hay en ambos lados de la pelvis por la forma de esta articulación puede realizar hasta seis movimientos diferentes y es una de las articulaciones del cuerpo con mayor rango de movilidad sin embargo al pasar la mayoría del tiempo en la misma postura sentados este rango de movilidad se limita con la práctica de yoga podemos incrementar la movilidad en nuestras caderas de manera que nos ayude en el día a día y nos permita también realizar posturas complejas empieza a traer las manos hacia ti con las piernas cruzadas lleva las manos hacia adelante y busca la postura de los cuatro apoyos como estamos acostumbrados a esta postura con las rodillas debajo de las caderas manos debajo de los hombros nos movemos en la vaca y el gato inhalando para abrir el pecho y exhalando redondeando la espalda inhala abre pecho exhala redonde aquí ya estamos haciendo dos movimientos de la cadera inhala para abrir el pecho sacar el culete hacia afuera esto se llama anteversión contra notación y al exhalar redondea la espalda el culete viene hacia adentro y aquí estamos en retroversión de la cadera notación y abre pecho anteversión exhala redondea retroversión vuelve a una posición neutra y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ayer y vamos a hacer el mismo movimiento que practicamos en la práctica anterior desde aquí eleva la rodilla derecha manteniendo la pierna doblada como ves estás activando el glúteo mientras llevas la pierna hacia detrás y realizas una extensión de cadera después abrimos lo llevamos hacia el lado y colocamos el pie derecho en línea con la rodilla izquierda aquí estamos en una rotación externa otro de los movimientos de la cadera he dicho que había seis movimientos pues no me hagas caso que hay diez lleva la mano a la rodilla derecha y aprieta alejándola de ti mira hacia adelante de manera que las caderas miren a la esterilla y estira notación contranotación rotación interna rotación externa extensión flexión abducción aducción bueno ocho todos los que te puedas imaginar vamos poco a poco vuelve a la mesa cambiamos de rodilla elevamos la rodilla izquierda hacia detrás activando glúteos la abrimos hacia el lado en una rotación externa y colocamos el pie izquierdo en línea con la rodilla derecha la pierna de izquierda está en un ángulo de 90 grados mano izquierda hacia el muslo aléjalo de ti lleva las caderas y los hombros mirando a la esterilla y continúa respirando poco a poco vuelve a la esterilla toca con los dedos de los pies lleva las caderas hacia detrás fíjate en el alineamiento de las manos y eleva al perro boca abajo voy a cambiarme porque si no no tengo espacio muy bien desde aquí haremos algo parecido a lo que estábamos haciendo pero desde el perro boca abajo lleva los dedos gordos de los pies juntos eleva talones eleva la pierna derecha llévala hacia el lado y da un gran círculo ufff todo lo que se puede mover la cadera mira la llevamos hacia detrás hacia el lado hacia delante y después va a seguir viniendo hacia delante pasando por dentro de la pierna izquierda y se va a ir al lado contrario como si estuviéramos haciendo la postura del águila solo en este movimiento ya hemos hecho ya hemos hecho flexión abducción aducción y extensión muy bien deja ir el pie me vuelvo a cambiar ay necesito un estudio de grabación más grande lleva los dedos gordos de los pies juntos talones hacia el cielo eleva la pierna izquierda en una extensión de cadera ábrela hacia el lado abducción llévala hacia ti flexión y de vuelta hacia arriba extensión hacia el lado abducción hacia ti y hacia el lado contrario aducción piernas de águila y deja ir empieza a llevar los pies hacia el frente agárrate agárrate los codos contrarios deja ir el cuello y balanceate de lado a lado deja ir los brazos y empieza a subir vértebra a vértebra muévete al inicio de la esterilla para dos saludos al sol primero buscamos Tadasana enraizarnos a la tierra buscando los cuatro extremos de nuestros pies de manera que la energía nos suba las caderas están en retroversión con el culete hacia abajo como si dijéramos el abdomen activo palmas que se abren Tadasana Tadasana la postura es estable y cómoda Inhala, eleva los brazos hacia el cielo exhala manos a la esterilla Inhala, alarga la espalda exhala, pierna derecha hacia detrás rodilla al suelo eleva los brazos una respiración aquí y al exhalar lleva las manos a la esterilla pie izquierdo hacia detrás busca la plancha y exhala rodillas pecho barbilla Inhala, abre pecho en una cobra exhala exhala, dedos a la esterilla caderas hacia detrás perro boca abajo Adho Mukha Svanasana Inhala, uno exhala, uno Inhala, dos exhala, dos Inhala, tres y exhala, tres Inhala, dobla rodillas mira hacia adelante lleva el pie derecho entre las manos rodilla izquierda al suelo eleva los brazos Inhala aquí y exhala Inhala de nuevo exhala, manos a la esterilla pie izquierdo hacia adelante Uttanasana alarga la espalda y exhala Uttanasana Inhala, eleva los brazos hacia el cielo exhala, manos al pecho Inhala Inhala, brazos que suben exhala vuelven a la tierra en postura de la pinza Inhala, alarga mira hacia adelante Exhala, pie izquierdo hacia detrás baja rodilla y eleva los brazos Inhala aquí Exhala Inhala de nuevo y al exhalar baja las manos Muévete hacia la plancha Baja rodillas pecho y barbilla Inhala, cobra Exhala, perro boca abajo Inhala uno Exhala Inhala dos Exhala Exhala dos Inhala tres y exhala tres Dobla rodillas Inhala, pie izquierdo entre las manos baja rodillas y eleva los brazos al exhalar Inhala en la postura Exhala, deja ir Inhala, eleva brazos y exhala Manos a la esterilla Pie derecho al frente alargando la espalda mirando al frente Exhala Uttanasana Inhala Urt Bajastasana Exhala, manos al pecho y relaja Vuelve a Tadasana Vuelve a Stiram y Sukha Muy bien, vamos a seguir con unas posturas para abrir específicamente los flexores de cadera Inhala y eleva los brazos hacia arriba Exhala, lleva las manos a la esterilla Inhala a media altura y exhala Lleva el pie derecho hacia detrás buscando el Lange bajo Ahora nos quedamos aquí Buscamos el alineamiento del tobillo con la rodilla Elevamos el torso y llevamos el pulgar izquierdo al espacio de la cadera al interior lo vamos moviendo hacia afuera mientras doblamos la rodilla izquierda Muy bien Aquí sé consciente de tus caderas y de cómo pesan hacia la tierra como si llevaran un plomo y las arrastrara hacia abajo El estiramiento lo deberías sentir en el flexor de cadera derecho el psoas Quédate aquí dos respiraciones más bajando la pelvis si lo necesitas para notar ese estiramiento en el psoas Esta postura es muy buena como contrapostura a la postura sentada ya que la pierna la llevamos hacia atrás en lugar de flexionarla Deja las manos al interior del pie izquierdo mueve el pie izquierdo hacia el extremo de tu esterillo equilibra tus caderas y tus hombros Deja caer las caderas y abre el pecho Postura del lagarto Uttampristasana Puedes doblar aquí los hombros y bajar a tus antebrazos Buscando una columna larga un cuello en línea con la columna y sensaciones en la cadera Hemos hablado de esos 22 músculos que están en la articulación de la cadera pero no solo hay músculos también hay tejido conectivo que une los huesos y la articulación La manera más efectiva de estirar este tejido conectivo es practicando yin yoga un tipo de yoga en el que nos quedamos más tiempo en las posturas y que se centra sobre todo en la zona de la cadera de manera que la postura de meditación se convierta en una postura Stiram y Sukha Muy bien, coloca las manos en la esterilla eleva la rodilla derecha y lleva el pie izquierdo hacia la esterilla buscando la postura de la paloma dejando ir la rodilla derecha buscamos caderas equilibradas alargar el torso y desde aquí vamos a ir a buscar una torsión de columna llevando el codo izquierdo hacia el pie izquierdo las manos se juntan y apretamos para llevarlas al pecho seguimos trabajando caderas poco a poco deja ir aprieta con las manos lleva el pie izquierdo hacia detrás y busca el perro boca abajo inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres doblas rodillas mira al frente inhala pie derecho entre las manos izquierdo le sigue alarga la espalda exhala exhala uttanasana inhala hacia el cielo y exhala manos a la tierra muy bien vamos a por el siguiente lado inhala eleva los brazos hacia arriba exhala baja inhala media altura y el pie izquierdo se va hacia detrás bajamos la rodilla y alineamos rodilla contraria con el talón inhala eleva los brazos lleva el pulgar derecho hacia la articulación hacia el interior del muslo y aprieta para crear espacio inhala eleva los brazos y quédate aquí respirando dejando que las caderas pesen y de la misma manera liberando tensiones las caderas en el sistema energético de los chakras están conectadas con el segundo chakras vadisthasana el chakra de las emociones del fluir dejad las manos al interior del pie derecho aparta el pie derecho hacia un extremo de la esterilla y presiona bien con las manos buscando una base estable desde aquí postura del lagarto busca la apertura de caderas con los brazos largos o baja los antebrazos a la esterilla manteniendo la columna larga el cuello en línea con la columna y la mirada entre las manos se dice que juntamente con la zona de las cervicales y el cuello las caderas se dice que juntamente con cervicales y diafragma las caderas pillan tensiones muy rápidamente así que si estás estresado o sufres algún estrés en tu vida las caderas van a ser uno de los primeros sitios donde vas a notar restricciones de movimiento muy bien poco a poco vuelve a tus manos y lleva el pie derecho hacia el lado izquierdo entrando en la postura de la paloma busca que el talón y la rodilla derecha estén más o menos en línea más o menos si buscamos una línea perfecta será una postura mucho más exigente desde aquí alarga la columna y vamos a ir a buscar la torsión lleva el codo derecho al arco del pie junta las manos aprieta una mano contra la otra y llévalas hacia el pecho esta postura no es muy estira misuka pero realmente que postura lo es poco a poco vuelve al centro busca tus manos lleva el pie derecho hacia detrás y encuentra la V invertida adho mukha joan asana inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres dobla rodillas mira al frente lleva el pie izquierdo entre las manos y el derecho le sigue alargando la columna exhala e inhala eleva los brazos exhala lleva las manos a las caderas pie izquierdo hacia detrás pies paralelos al lado corto de la esterilla desde aquí abre bien los pies separándolos el pie derecho va a ir hacia delante y después buscamos que las caderas estén en línea con la esterilla doblamos la rodilla derecha alargamos los brazos y entramos en el guerrero 2 una postura en la cual nuestras caderas trabajan intensamente primero tenemos una flexión acompañada de una abducción y en el otro lado tenemos abducción rotación interna y extensión tenemos cinco movimientos de cadera y además una retroversión por tanto si pensabais que el guerrero 2 era una postura de piernas ya podéis pensar que también es de caderas alarga la pierna derecha trae las manos a las caderas y cambia de lado cambiamos movimientos doblamos la rodilla izquierda y alargamos los brazos ahora las piernas trabajan los movimientos que no estaban trabajando antes tenemos flexión y abducción en la pierna izquierda extensión rotación interna y abducción en la pierna delantera quizás también hay una pequeña rotación externa todo en uno respira aquí y constante y cómodo alarga la pierna derecha lleva las manos a las caderas y los dedos miran al frente ligeramente hacia adentro talones ligeramente hacia detrás abre bien el pecho y al exhalar llévalo hacia el frente alarga tu columna busca con las manos con los dedos de la paz el dedo gordo del pie inhala aquí otra vez y empieza a doblar codos prasarita padottanasana de trabajamos aquí la cara interna de los muslos los aductores que se encargan de traer las piernas juntas además de estar flexionando la cadera madre mía vaya clase de anatomía os estoy dando me vais a odiar lleva las manos a la esterilla inhala exhala manos a la cadera inhala para volver a subir desde aquí los talones vienen hacia adentro y los pies hacia afuera buscamos una postura en la que las rodillas queden encima de los tobillos las manos van encima de los muslos y los separamos de nosotros podemos ir hacia un lado y hacia el otro hasta que encontramos un lugar que parece el centro desde aquí podemos elevar los brazos hacia arriba juntar las manos y exhalar llevarlas al pecho inhala eleva los brazos ábrelos y vuelven hacia tus muslos una vez más inhala eleva los brazos junta palmas exhala manos al pecho inhala palmas al cielo y exhala deja ir hacia los muslos junta talón dedos talón dedos hasta que estén un poco más anchos que las caderas y aquí empieza a doblar rodillas para sentarte en malasana el squat yogui puedes dejar ir las manos y empezar a llevar una rodilla hacia un lado y hacia el otro esto no es ninguna asana simplemente jugando explorando un poco movilidad a ver cómo se sienten tus caderas y después volviendo al centro con los codos separando rodillas llevando las manos juntas al pecho inhala y exhala poco a poco deja ir baja tus rodillas muy bien desde tus rodillas levanta una pierna y coloca el pie derecho en el suelo de manera que el tobillo quede justo debajo de la rodilla desde aquí coloca las manos por detrás tuyo y vamos a buscar sensaciones en el flexor de cadera izquierdo con las manos en la esterilla si ves que no te llegan una opción muy buena es colocar las manos en bloques y desde aquí inhala eleva caderas activa mucho el glúteo nota el estiramiento en el flexor de cadera izquierdo exhala baja dos veces más inhala eleva exhala baja exhala baja inhala eleva exhala baja cambia piernas doblamos la rodilla derecha y llevamos el pie izquierdo a la esterilla manos por detrás ahora buscamos sensaciones en la cadera derecha inhala inhala eleva activa glúteos exhala baja inhala eleva exhala baja inhala una última vez exhala 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 baja exhala baja exhala muy bien vamos ahora con una postura que es para estirar la parte interna del muslo los aductores empezamos empezamos como si fuéramos a hacer la postura de la vaca y el gato separando las rodillas separamos separamos es mejor si la esterilla queda debajo de las rodillas y cuando ya no podamos separar más manteniendo las caderas y las rodillas en línea bajamos antebrazos así pues en el sutra que estudiamos hoy nos dice que la postura debe ser constante y cómoda quizás al principio de la práctica cuando empezamos a practicar yoga nuestra postura no sea ni constante ni cómoda pero es completamente normal al principio muchas cosas pasan en la mente y poco a poco la mente se tranquiliza lo cual se traduce en posturas más constantes más quietas más tranquilas pero eso no quiere decir que sean cómodas la comodidad viene con el tiempo puedes mover las caderas hacia delante y hacia detrás ligeramente para ver donde notas mayores sensaciones y poco a poco vamos a ir volviendo muy suavemente y vamos a sentarnos colocando las rodillas una encima de la otra para una postura de la cara de vaca como caso la rodilla izquierda mira hacia delante y el talón izquierdo viene hacia el glúteo derecho la rodilla derecha se coloca encima de la rodilla izquierda y el talón derecho va a buscar el glúteo contrario desde aquí alarga en la postura interior hemos trabajado los aductores en esta postura nos centramos en los abductores los músculos que usamos para separar las piernas la una de la otra los estamos estirando aquí puede que esto sea suficiente para ti si quieres buscar un poco más de profundidad en la postura lleva las manos hacia delante mantén la espalda recta y empieza a caminar hacia el frente el cuello en línea con la columna y buscamos una respiración constante y esto es importante porque aunque nuestra asana no sea estiram y suca nuestra respiración sí que lo debe ser porque eso lo podemos controlar nosotros la asana puede ser que no nos salga bien puede ser que tengamos dificultades óseas o musculares o que estemos cansados o lo que sea pero la respiración la podemos controlar la respiración puede ser estiram y suca muy bien poco a poco trae las piernas hacia ti y vamos a buscar el lado contrario en esta postura es importante que los glúteos toquen la esterilla en ambos lados no queremos que uno de los lados se levante desde aquí alargamos el pecho buscamos sensaciones en la cadera y empezamos a andar las manos hacia delante nos centramos en la respiración inhalando hasta cuatro y exhalando en cuatro respirando con intención muy bien con la siguiente inhalación vamos a ir volviendo dejando ir las piernas ya vamos a practicar otra postura sentada que sirve para abrir las caderas es muy similar a la que hemos hecho al principio es la doble paloma empezaremos con la pierna izquierda debajo y colocaremos el talón el pie derecho encima de la rodilla más o menos la rodilla no la rodilla sino el muslo izquierdo la rodilla derecha queda encima del pie contrario y desde aquí con los pulgares apretamos desde dentro hacia afuera doble paloma podemos llevar una mano al pie y la otra a la rodilla respirar aquí y si esto no es suficiente puedes llevar las manos hacia delante cierra los ojos y céntrate en la respiración cada vez que inales inhala positivo y al exhalar sustituye las tensiones negativas de la cadera por esas positivas que has inhalado inhala positivo y exhala energía negativa inhala energía positiva a las caderas y exhala tensiones abre los ojos coloca las manos por detrás tuyo y cambia las piernas esta vez la izquierda va por encima las manos vienen a la pierna o las llevas por delante tuyo alarga la espalda y respira repite el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente con la otra cadera inhalando imagina que la energía positiva viaja a través de tu cuerpo hasta llegar a las caderas y al exhalar sustituye la energía negativa las tensiones con esa energía positiva que has inhalado y sigue respirando así inhala positivo y exhala deja ir inhala y exhala para dejar ir todas las tensiones deja ir las piernas junta los pies rodillas en direcciones opuestas y nos tumbamos sobre nuestra espalda llevamos las manos al abdomen y buscamos estiran y suca esta postura sí que es cómoda cómoda si notas demasiada tensión en la cadera lo que podrías hacer es colocar un bloque de hecho lo voy a hacer un bloque debajo de cada rodilla más o menos y así permitimos que esta postura sea una postura restaurativa una postura que da soporte a nuestras caderas y ahora que encontramos una línea recta desde las caderas hacia arriba y las caderas hacia abajo toda esa bola de energía positiva que hemos almacenado en nuestras caderas empieza a viajar hasta llegar a los pies y hacia arriba hasta llegar a la cabeza deja ir los brazos a los lados de las caderas y te doy dos opciones puedes quedarte aquí si esta postura es muy cómoda para ti y te va a permitir el descanso o puedes alargar los pies para buscar shabasa relaja la respiración y date cuenta de cómo es tu cuerpo una vez lleno de energía positiva no 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 Si estás en Badakonasana, alarga las piernas, retira los bloques a un lado, empieza a mover los dedos de las manos y de los pies, estés donde estés, alarga los brazos por encima de la cabeza y estira todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, dobla las piernas, llévalas a un lado y busca una posición fetal desde la cual te levantas, vuelves a sentarte en Sukhasana, Sukha, posición cómoda, Sukha, Sukha, manos encima de las rodillas, relaja los hombros, toma una inhalación aquí, y exhala, deja ir, lleva las manos al pecho, y Namaste. Muchas gracias por compartir esta práctica conmigo, esta práctica de vuelta al yoga centrada en las caderas. El sutra que hemos visto hoy, que lo he repetido como 10.000 veces, es Stiram Sukham Asana, significa que la asana tiene que ser cómoda y estable. Es el sutra 2.46, si queréis buscar más información sobre este sutra. Nos veremos en el próximo vídeo, que va a ser sobre abdominales, y espero que hayáis disfrutado esta práctica, y que vuestro cuerpo la haya agradecido.